¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Todos sabemos que la nueva consejera del INE, la nueva consejera presidente, va a llevar la democracia a las zonas más alejadas de nuestro país. Todos sabemos que esta perspectiva de izquierda nos va a ayudar a que la democracia sea, no únicamente para los ricos de nuestro país, sino que llegue a todas partes de México. Pero, ¿por qué les digo en el título que el INE le ganó la batalla a Morena? Bueno, por una razón muy sencilla que les voy a platicar. Fíjense que acaban de emitir un dictamen, antes de que tome posesión la nueva presidenta, acaban de emitir un dictamen que le dan 12 horas a Morena para desaparecer. Sí, le dan 12 horas a Morena para desaparecer y más adelante te voy a contar esto, pero primero me gustaría mostrarte lo que ha pasado alrededor de este nombramiento de la licenciada Guadalupe Tadej, la licenciada en Administración Pública. Dice, el PAN impugnerá la decisión de Guadalupe Tadej como consejera presidenta del INE. Dice, Marco Cortés consideró que ella y Jorge Montaño no cumplen con los requisitos constitucionales, pues tienen claros vínculos con Morena, tanto familiar como políticamente. Bueno, que cite Marco Cortés el artículo de la Constitución donde estás impedido para trabajar por tener parentesco con alguien. ¿Por qué no le dice prácticamente al que fue candidato a gobernador que era familiar de cabeza de vaca? ¿Por qué ahí no se ponen sus moños? ¿O por qué permiten a Margarita Zavala, siendo esposa de Felipe Calderón, ser diputada? ¿O por qué permiten? Así se las barajean los políticos. La verdad es que no tendría impedimento para tener a la licenciada Guadalupe Tadej al frente del INE. Pero bueno, el PAN anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dos de los cuatro nuevos consejeros quienes resultaron insaculados para la Cámara de Diputados. Pero sí, este fue el momento en el que se insaculó, o sea, en el que hubo la tómbola para elegir a Guadalupe Tadej. Vamos a ver. Ciudadana no insaculada, Rebeca Barrera Amador. Ciudadana no insaculada, Iulisca Circei Bautista Arreola. Al igual que en las anteriores quintetas, esta presidencia ha atestado cada una de las boletas con la leyenda no insaculada y con la leyenda electa por insaculación, quien es la consejera presidenta. Honorable Asamblea, una vez finalizado el procedimiento de insaculación, esta presidencia declara que han sido electos para culpar el cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadano Jorge Montaño Ventura, consejera electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadana Rita Bel López Vences, consejero electoral del Consejo General del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadano Arturo Castillo Loza, consejera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadana Guadalupe Taidej Zavala. Bueno, y lo que pareciera loco o increíble es que ellos, el Partido de Acción Nacional, va a participar, va a impugnar un proceso en el que ellos mismos participaron, o sea, prácticamente, es decir, que lo que ellos hicieron no tiene validez. Muchas gracias, Partido de Acción Nacional, nos acabas de demostrar que si tenías incoherencia, hoy eres más incoherente que nunca. Y bueno, más adelante vamos a escuchar los dichos del diputado Fernández Noroña con respecto a estas insaculaciones. Sin embargo, ya me gustaría mostrarte de lo que te hablaba en el video, y es que el INE acaba de ordenar reemplazar un spot del candidato Guadiana en Coahuila. Dice, determinan que la frase, robando el dinero del pueblo por muchos años, no es tan parada en la libertad de expresión, y le dan 12 horas a Morena. Para retirar el anuncio. Amigas y amigos, lo hemos visto desde hace mucho tiempo, una cargada increíble en contra de Morena. No se nos permite la libertad de expresión, no se permite decir cuando los políticos roban, no se permite hablar de Odebrecht, no se permite hablar de la Casa Blanca, no se permite hablar de la vinculación de Genaro García Luna con gobiernos panistas, no se permite hablar prácticamente de nada. Se trata de que estas campañas se utilicen, no sólo para llevar a los candidatos a ganar, sino también para generar conciencia de lo malo que han sido los gobiernos anteriores, para generar conciencia y despertar al pueblo mexicano que nazcan o que renazcan en este movimiento de la cuarta transformación. Déjame en los comentarios qué piensas al respecto de que el INE pues está tirando las campañas de Morena y que le están ordenando 12 horas para retirar los diversos anuncios. Ahora sí vamos a escuchar lo que dijo Gerardo Fernández Noroña. En este momento histórico a esta soberanía. Y quiero pedir una moción de ilustración, diputado presidente, si pudiera leerse el artículo 41, fracción quinta, inciso D. Con mucho gusto concedida la moción de ilustración para dar lectura al artículo 41. Algo que no dice la Constitución en un remedio de legitimidad de una elección, lo único que haríamos es poner en riesgo el procedimiento y abrir el camino para que las personas insaculadas fueran impugnadas porque no se habría respetado estrictamente lo que el marco constitucional establece. Es falso que no hayamos hecho un esfuerzo de llegar a un acuerdo, pero habría sido desafortunado presentar cuatro nombres que no alcanzaran los dos tercios y que lastimáramos a diferentes mujeres y hombres que han demostrado una preparación con merecimiento suficiente, según el Comité Técnico de Evaluación, para estar en el órgano electoral. Y cada que presentáramos nuevos nombres y fueran rechazados, seguiríamos lastimando a personas que al final en un proceso de insaculación podrían quedar elegidas según el mandato constitucional. Entonces, se habla con falsedad cuando se dice que estamos renunciando, tan no estamos renunciando, que estamos a punto de iniciar un acto histórico, un acto sin precedente, un acto que está perfectamente establecida en la máxima marco jurídico de nuestro país desde el 2014. No estamos abdicando. Una irresponsabilidad sería que no hiciéramos este procedimiento y tuviera que hacerlo la Suprema Corte de Justicia. Una irresponsabilidad sería aplicarle ocurrencias buscando darle una mayor legitimidad. Las consejeras y consejeros que salgan de la insaculación realizada de frente a esta soberanía tendrán toda la legalidad, toda la legitimidad. Pues ahí está la opinión de Noronha con respecto a este procedimiento. Pues, amigas y amigos, déjame en los comentarios qué opinas. Nos vamos. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que Infórmate Actúa y Pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima.